¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, por suerte se ha salvado la situación, como usted decía. La Comisión Electoral va a hacer seguramente su evaluación, va a hacer un informe para elevarlo del Consejo de Administración, tiene el plazo previsto en el Estatuto, llegado el caso le puede hacer las observaciones a las distintas listas, o sea que todo esto se va a terminar de evaluar en el seno de la Comisión Electoral dentro del Consejo de Administración, desde ahí va a salir definitivamente la resolución, si las dos listas ya fueron aceptadas, es decir, las dos listas hoy están como presentadas, lo que no significa que estén aceptadas ya definitivamente, porque hay que seguir respetando lo que dice el Estatuto en cuanto a las observaciones y a las correcciones. Contador Moneto, por eso le preguntaba sobre sus espaldas, cuando hay toda una trayectoria, todo un conocimiento, todo una experiencia en torno a estas situaciones que tienen que ver con el tema del desarrollo de las asambleas. ¿Esto se ajusta derecho en su mirada, y más allá de este dictamen que surge del mismo Consejo de Administración? Mi opinión es que es viable la situación, por eso se decidió a último momento aceptarlo, ¿cierto?, sin hacer caer la lista, como se hablaba en un principio, de darle entrada a la lista, o sea que la posibilidad concreta está de que la lista sea considerada válida. De cualquier manera, la última palabra la va a tener el área jurídica de la Secretaría de Cooperativas y Mutuales, que es donde los apoderados de una lista o de otra pueden hacer los reclamos o las observaciones que crean conveniente. ¿Eso se plantea, o sea, va a depender de que alguna lista haga algún planteo de tipo judicial, no? Más que judicial, en el área jurídica de la Secretaría de Cooperativas, que no es una instancia judicial todavía. De todas maneras, pero tienen esa segunda instancia, como en alguna parte que decías. Puede darse el caso que lo resuelto en la Secretaría de Cooperativas no satisfaga a la parte que haga el reclamos y le queda la instancia judicial, indudablemente. Pero yo creo que, por lo que yo veo, va a primar la buena voluntad de que las dos listas puedan ir a la elección del 11 de mayo. Que, en última instancia, ese es el objetivo, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo y es lo que prima, digamos, en la masa societaria, en la cooperativa, la voluntad de la masa societaria, y yo creo que sería la salida más conveniente. Bueno, de todas maneras, en esta decisión también de aceptar esta suerte de enmienda, también tomó la decisión el Consejo de Administración, que, de alguna manera, también habla de este sentido común para poder zanjar cuestiones que pueden, de alguna manera, también envilecer a la gente. Como lo dijo el presidente de la Comisión Electoral, el señor Costilla, la voluntad de la Comisión Electoral y del Consejo fue, realmente, dejar las puertas abiertas para que la masa societaria se pueda manifestar abiertamente en las elecciones del 11 de mayo. Ahora, contador Moneto, con la experiencia y también, justamente, con este halo de respeto que constituye a quienes conocen la ley y conocen el funcionamiento de las cooperativas, ¿esta cláusula es media perversa, de impedir de que los socios puedan participar si tan solamente falta una persona y no se pueda asistir a la Asamblea? Sí, yo creo que, fundamentalmente, hay que tener en cuenta la voluntad de la masa societaria. O sea, que eso fue lo que... Eso es el cooperativismo. Exactamente. Y eso fue lo que primó, por suerte, también, digamos, en la reunión que hubo minutos antes del cierre, en el seno de la Comisión Electoral y también, para decirlo, en el seno del Consejo de Administración. Para tranquilidad, vamos a ir a votar. Para tranquilidad, el 11 de mayo seguramente estaré conmovedor con un grupo porque va a ser multitudinario, digamos, el evento, un grupo que va a colaborar para que todo también el acto se realice con la mayor transparencia posible el 11 de mayo. Muchísimas gracias.